¿Qué ha ocurrido con la investigación? ¿Qué ha ocurrido con el caso del trapero Kevin Fred? Nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre este caso. Se dieron instrucciones de detener el caso de Kevin Fred. Cuéntame Eliezer, ¿qué información tienes al respecto sobre el caso de Kevin Fred? Quique, el 10 de enero del año 2019, 10 de enero del 2019, Kevin Fred fue asesinado en el área de Villa Palmeras en Santurce. Por estos hechos se han investigado a una multiplicidad de personas que incluye al cantante Ozuna y de igual manera también ha conocido en el mundo artístico también al señor Vicente Saavedra. Como tú muy bien indicas, este caso de pronto hubo una orden de que no se podía investigar más. Ahora resulta que sí se está investigando. Conversamos con la fiscal Besaida Quiñones, que está a cargo de esta investigación. Vamos a ver lo que ya nos contestó. Sí hubo unas instrucciones específicas para que se detuviera en un momento dado la investigación del caso. Los asesinatos nunca prescriben. Actualmente ese caso ahora sí se está corriendo como en el principio. Sí, se está corriendo. Pasó a Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico y se continúa la investigación. Se va a reiniciar una serie de entrevistas que se tenían pautadas en la investigación antes de que se me paralizara la misma. Se va a continuar la investigación de acuerdo a los testigos que teníamos en lista. Es que en un momento dado, yo recuerdo haber conversado con usted hace bastante tiempo, en donde usted me había indicado que existía la gran posibilidad de volver a entrevistar al cantante Osuna, de igual manera también en aquel momento a Vicente Saavedra, que habían sido entrevistados por la fiscalía. ¿Esas son parte de las entrevistas que se van a volver a realizar? No te quiero adelantar en cuáles entrevistas se van a realizar, pero sí vamos a realizar nuevamente varias entrevistas de las personas que ya se habían entrevistado. El compromiso está ahí desde el día número uno que a mí me asignaron el caso. Yo siempre he estado bien comprometida con la investigación. Los familiares lo saben de mi parte. Mientras yo esté en el Departamento de Justicia y tenga el expediente y el caso sea mío, los familiares tienen la total certeza de que yo voy a seguir con el caso hasta las últimas pasadas. El caso continúa vivo y como acaban de escuchar a la fiscal de Chaya Quiñones, ahora pasó a manos de la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico. Vamos a ver cuál será el resultado, si al final se le podrá hacer justicia a Kevin Frete y encontrar a los verdaderos culpables de este asesinato ocurrido el 10 de enero de 2019.